hola 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 amigos vamos a jugar al mismo juego llamado minecraft y esta serie va a ser de minecraft hola esta aqui el futuro de 12 y bueno para el especial de suscriptores voy a hacer, tengo una sorpresa para vosotros skywall venga 76 dale es tuyo estas aqui ay acaba de empezar esto no puede ser justo bueno si para mi yo si mira ahi hay uno Fran decía que es lo tuyo es? es claro asi es chicos si os gusta dadle likes y necesito 10 suscriptores para hacer el gran especial de suscriptores si necesitais uno si queréis si tenéis hermano o hermana diles que suscriban para que ya tenga 10 suscriptores mi hermano y si y ya pueda tener a ver silencio yo lo que yo quiero decir es que suscribais vale porque ahora me estoy teniendo muy pocas suscriptores y voy mi hermano suscriptores Fran vienes tu? no se no se no se no tengo nada yo ya tengo un puente aqui ya que no hay nadie ah un puente Fran porfa tío tío se va no pero porque aqui no hay nadie es que yo no tengo ni idea como si yo no y nadie se se nota de que no me pegues no seas malo me viene uno he perdido chicos asi que ya no puedo chicos me se pone en en y me se un juego de un zombie que es que se llama pen pen y el osea ayucame ayucame no 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 tenia que haberse matado tenia que haberse matado noo un juego de pen y el que fail y si os gusta el juego chicos descargadlos o haré un video creo que haré un video de ese juego es un poco de terror al final pero bueno no pasa nada venga en skyboard 72 bueno no vamos a jugar los juegos del hambre el 4 es ese que pone si decídmelo por los comentarios y ya yo me lo descargaré y haré un vídeo de ese y tengo también el juego que quiero hacer un vídeo con él pero para el especial 10 suscriptores y yo también lo tengo así que o lo hago con más lobby game o con este juego de 12 me lo tenéis que decir también por los comentarios ¿con quién lo hago? ¿lo votáis? ¿votad alguno de los dos? ¿están echados? ¿están echados? venga, Fran, ¿están echados por el juego de 12? juega mientras yo voy a jugar en este para enseñárselo a mis suscriptores vale, mientras puedes jugar en el canal oye, en los comentarios pone Néstor López y dice también que haga un vídeo con él primero tiene que tener el Skype creo que os voy a dejar también el link pero no estoy muy inseguro el link del Skype el link del Skype a este futuro de 12 se lo he descargado hoy ahora mismo ahora mismo ¡Ostras! ¿qué? ¿quién es? 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 si me toca ya la armadura entera de diamantes soy el fotote? hay por cierto en Subvival también quiero hacer otro vídeo que voy mejor bueno, además no he tocado nada hasta que haga el vídeo y esto va a no ser unos cuantos días con Minecraft el que le interese cuando ve y el que no pues ya cuando lo ve entonces a la primera me ha matado mamón bueno, me ha matado vale chicos cuando mi hermano se abre de la casa venga vamos vamos a meternos en el juego del hambre ¿eh? bueno ahora en Skywalk nos han matado la primera uno de diamante y yo que yo que tenía casco de diamante bueno, no lo tenía venga en Skywalk Skywalk el 31 si le damos y vamos a jugar vamos a jugar este es mi skin mira de uno que me he inventado lo he diseñador no voy a ser diseñador sino de que le he dibujado y te juegas y bueno mmm más o menos ¿qué es King Game? más o menos es algo pues se parece a King Game pero ya tengo eso y no sé qué hacer ahora con el skin entonces por favor decime lo que hago y ya está yo 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 lo tengo que voy a poner uno de charitas que le explico este que le explico vamos a ver mmm de chera ¿tengo o no? no lo tengo muy bien eso es bueno cosas que no tengo ¿qué es lo que ha hecho? ¿qué es lo que ha hecho? no lo tengo ¡Tengo lava! Vamos a ver, protección de utilidad, este majo, esto fuera, esto aquí, esto aquí. Yo tengo lava. Escuchame Fran, yo estoy haciendo puentitos, ¿eh? Porque aquí hay gente que sale, yo voy a coger algo. Voy a plantar un pato-gallina. Pato-gallina muestre. Vamos. Pato-gallina, otra filina. Bien, tu namor. Venía a descargar, mira, tengo unos cuantos mapas que os quiero enseñarnos. Y bueno, después de este vídeo habré otro, y otro con más lobby game. Y creo que otro. Ya verás, es que hoy me ha dado para hacer vídeos. ¿Estás lanzando huevos? Sí. Entonces te veo. Estás a mi lado aquí. Y te viene, te viene. Si puedo te ayudo. Si puedo te ayudo. Si puedo te ayudo. Te han hecho lava. Vamos para allá. A ver si pasa. Me voy al cielo. ¿Estás muerto? Este es el que quedamos. Él y yo. Este es el que quedamos. Él y yo. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver cómo vamos a acabar el gameplay. ¿Qué? No, 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 no. Si te le damos dos, ¿para qué voy a asistir? No, 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 no. Si te le damos dos, ¿para qué voy a asistir? Ok. Y bueno, chicos. Es que fijaos cómo es la armadura. Excusa y excusa. Bueno. Aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Espero que haya gustado. Y... ¡Chao, chao!